Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar Oliva. Bienvenidos, hoy toca el nuevo episodio de Apescape 2. Bueno, informaros que ahora cuando he acabado de cargar la partida me dice que llevamos un 55% del juego. Bueno, hoy vamos a cambiar un poco los planes en el sentido en el que vamos grabando la serie. Me explico. Hemos llegado hasta el nivel del código CHIN, que no es el último, pero sí el penúltimo. Este nivel y el nivel de la base lunar, que es el último, que sería el siguiente, los quiero hacer seguidos, ¿vale? Entonces, para completar nuestro objetivo de conseguir el 100% de los monos, ojo, que no es lo mismo que el 100% del juego, tenemos que llegar hasta este punto con todos los monos cogidos. Y me preguntaréis, ¿y por qué quieres llegar hasta este punto con todos los monos cogidos? Bueno, pues digamos que este juego tiene como dos finales. El primer final es simplemente pasas el juego y el segundo final es un nuevo enfrentamiento, por así decirlo, habiendo conseguido el 100% de los monos. El 100% de los monos, no el 100% del juego. Y esto lo especifico porque, por ejemplo, los minijuegos que se desbloquean, en la máquina esa de bolas, también ayudan a conseguir un porcentaje del juego, así como los niveles contrarreloj, por ejemplo, en cualquier nivel que hemos superado, como este, por ejemplo, de la tierra de los monos, hacer la prueba cronometrada, la contrarreloj, también nos aporta un porcentaje. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es volver atrás hasta donde nos quedamos, en el último nivel donde conseguimos todos los monos, que fue... 6 de 8, 11 de 11. Castillo de Pesadilla fue el último, así que vamos a repetir desde aquí para conseguir los monos que nos restan para el 100% de los monos. Ojo, luego más adelante, una vez que derrotemos por primera vez a Specter, nuestro amigo profesor nos va a dar un par de gadgets imprescindibles para conseguir los monos secretos, ¿vale? Esos monos secretos también entran dentro del 100% de los monos conseguidos para conseguir el verdadero final del juego. Es decir, por si os habéis liado un poco con mi explicación. Resumiendo, tenemos que conseguir todos los monos que nos marcan aquí, en los niveles, y aparte conseguir los monos secretos. De esa manera tenemos un segundo enfrentamiento, o mejor dicho, el verdadero enfrentamiento final del juego, ¿vale? Que es el objetivo que yo tengo, grabar la serie llegando al verdadero enfrentamiento final del juego. Así que dicho esto, vamos a empezar por la fábrica de VitaZ. Uy, mucho más rápido, porque ahora mismo, por ejemplo, aquí tenemos uno, a ver, vale, ese que está, ¿dónde estás? Vale, está, bueno, ahora le veremos. Bueno, lo primero, a ver, estos que me están tirando, mira, se han pegado un cañonazo ellos solos. Vamos, voy a aprovechar también. Vale, vale, ahora abro ahí, que creo que uno de los monos está ahí. Eso es. Voy a deshacerme de toda esta gente, porque me aportan monedas, y en algunos casos, incluso, con un poco de suerte, vidas también. A ver, aquí está uno de los monos, que nos hace falta. Ahí va. A ver, ¿qué me tiras? Bombas. Ha fallado, colega. Cuidado. Uy, va, esa sí me ha dado. Venga, ven para acá, que te voy a pegar un estacazo a la porra. Vale, perfecto. Venga, pues solo nos falta uno aquí. ¿Dónde estás? Vamos a buscarlo. Ahí. Vale, este es el que hemos localizado antes con la cámara, ¿no? A ver, dame una posición, una referencia. A ver, la puñetera cámara del juego. Nada, no me deja girar como yo quisiera, ¿vale? Solo hasta ahí. Menos mal que en futuras entregas consiguieron mejorar algo la cámara, ¿eh? ¿Por qué tela? Vale, nuestro amigo mono tiene que estar por aquí. Vale, creo que tenemos que subir por aquí. Si está en una posición elevada. Vale, de aquí le vamos a localizar mejor. Vale, está ahí. A ver. Vale, está ahí. A ver, ya se está volviendo loca la cámara del macho. Vamos a saltar aquí. Vale, está... Creo que está por allí, ¿no? Sí. Vale. Vale, entonces, lo que tengo que hacer... A ver, esto que nos permite... Pasar el puente. Para meternos por ahí. Pero por ahí yo no quiero ir. Pues nada, el salto doble y helicóptero. Vale. Nuestro amigo tiene que estar por ahí dentro. No, mirad, está ahí abajo. A ver. Es de pantalones verdes. ¿Qué nos vas a hacer, colega? Anda, te has quedado atrapado, ¿eh? Fuera. Ya digo, voy a ir mucho más rápido porque los niveles... Algunos solamente nos quedan dos o tres monos y esto se consigue rápido. Así se hace. Venga, vamos. Al siguiente. Fabrica Vita Z, ciudad casino. Aquí nos faltan tres monos por coger. Este es un buen nivel para farmear monedas, ¿eh? Ya os lo digo. Porque fijaos todas las que salen por aquí cuando rompemos las máquinas tragaperras. Eso es. Toma, suelta moneditas. Viene muy bien para conseguir los... Los desbloqueables de la máquina de las bolas. Esa máquina a la que le pegamos estacazos metiendo de monedas. Es que además, este juego es muy viciante. Es el tema de ir cogiendo modo combo, como lo digo yo. Mira. Todas las monedas seguidas para hacer combo de monedas y... Y hace que se impare. Mira, una gallecita que nos viene muy bien. A ver, ¿qué pasa con vosotros? Fuera de aquí. Vergüenza. ¡Eh! Con estacazo. Bueno, vamos a dedicarnos a buscar monos. Me dice que todos están... Por ahí. ¿Por aquí? Sí. Vamos por aquí. Vale, hay dos. Vale. Desde aquí yo creo que le puedo meter un tirachinas. Eso es. Vale. Perfecto. Mira. Han quedado los dos, Grovis. Rápido, que esos son de los de ametralladora, ¿eh? Uno por ahí. Perfecto. Aquí no había entrado la otra vez. Mira, ahí está el mono que falta. Voy a explorar un poquito por aquí, a ver. ¿Se puede romper algo por aquí? A ver el jarro en este. Sí, mira. Soltan las galletas. ¿Veis? En algunos niveles, como no los habíamos explorado al 100%. Pues viene bien darle esta especie rejugado. Mira, tiene ametralladora. O sea que dentro de todas esas vasijas lo que hay son galletas. A ver. Está avanzado. ¡Consolido! ¡Perfecto! ¡Sí! Así se hace. Eres un auténtico experto con los artilugios. Muy bien. Venga, siguiente. Guardia ninja. Vale, aquí hay tres también por coger. Vamos a por ello. Solo una moneda sueltas. Poca leche, ¿eh? Eso es. A ver, ¿dónde están nuestros amigos? Nos indica que por ahí. Bueno, media galleta me puedo permitir. Claro, ya me está bailando la cámara por todos los lados. Uf, qué horror de cámara, por Dios. Nada, dejemos la galleta ahí. Ya tenemos tiempo de recuperarla. Vale. Por ahí nada, nada. Nada, vale. Quiero recordar que en este nivel había un truquito para farmear vidas. A ver si llegamos a la localización y os lo muestro. A ver. Aquí tenemos. Una estrella de 10. Genial. Bueno. A ver el bugo, ¿qué va a hacer? Cuidado. Fuera. Mira, este suelta bastante bien de monedas. Vale, me indica por ahí. Mira, aprovechando. Parece que estos no le hacen mucho, ¿eh? Venga, pues le voy a meter un petardazo explosivo. A ver. Mejor, ¿verdad? Venga. Equipamos el coche. La de control. En el círculo. Perfecto. Ahí. Eso es su punta. Venga. Vale. Aquí me indica que hay uno por allí. Otro por allí. Bueno, mira. Escuchar aquí en estas rocas, ¿eh? Aquí encontramos galletas. Creo que era este el sitio, sí. Mira. Como veis, cada vez que entremos y salgamos de esta zona, si golpeamos esa roca, nos van a dar una vida. ¿Vale? Es un buen lugar para farmear. Mira, donde había un mono ninja. A ver. A ver, este, ¿qué nos hará? ¿Nos tirará algo? A ver, a ver, a ver. A ver. No empieces a bailar. Cámara. Garzado. Choc. Vale. El siguiente me indica que está por ahí. Vengo por ahí. Bueno, lo que os decía, si entramos y salimos de la zona, si no recuerdo mal, las piedras se reponían, ¿vale? Y vuelve a haber una vida dentro de esa piedra. Creo que era así. Sí, efectivamente. ¿Veis? Las piedras se repuestos y las golpeamos. Tenemos la galleta y otra chiquitita. Esto es una forma fácil de farmear. ¿Vale? ¿Vale? O sea, por eso os llevo diciendo la serie que no os preocupéis por el tema de las vidas, porque hay sitios donde se pueden farmear. Bueno, yo no me voy a poner a farmear vidas porque no las necesito y aparte que ahora, cada vez que vayamos desbloqueando más cosas en la máquina de las bolas, nos irán saliendo también más vidas. Venga, perfecto. Vamos a golpear ahí, que ahí tiene que haber uno o dos monos. Eran tres en total, ¿no? Mira, ahí hay uno. Esto es mejor que me lía a golpes. Eso es, la voy quitando. Eso es. Perfecto. Bueno, los amigos ninja y una estrella de diez. Bueno, a ver, ¿qué hacéis? Toma. Se me pone ahí oculto detrás de una especie de, no sé muy bien que era, es una especie de sábana o algo así. Y aquí tiene que estar el último mono, ¿no? Sí, que ya está ahí. Vale. Bueno, lo primero. Para cajar el mono mejor. Mierda. Fuera. Quitamos el blue. Mira, este por lo menos ha colaborado. Me lo ha dejado... Venga, perfecto. Una estrellita, muy bien. Bueno. Veis, es que le das un porrazo y no le cortas el ataque, ¿eh? Venga, vamos a abrir aquí. Bueno, lo primero coge la galleta. Ahí están los amigos. Ja, ja, ja. Que... Vaya tela. A ver, a ver qué va a hacer este. Ah, se va para allá, ¿no? A ver, aprovecha yo para coger monedas. Eh, a ver, ahí atrás hay algo, ¿no? A ver, vamos a ir a por ahí. A ver, ¿qué es esto? No reconozco bien dónde iba esto. Ah, vale. Esto publica con las razones. Vale. Sí, esta zona yo creo que ya la pasamos, sí. Venga, vamos a coger por lo que queda. No perdemos aquí más tiempo. ¿Dónde están los amigos? A ver, ¿cómo te vas a portar? Este lanza estrellas, ¿no? Perfecto. Salto y red. No se enteran. ¡No se enteran. ¡No se atrito! Muy bien, profesor 15 de 15. Aquí estaba la batalla con el mon amarillo. Aquí nos faltaban 5 en el nivel montaña-bola de nieve. Vamos allá. Vale, aquí hay uno cerca. Ah, vale. Está colgando de un búho. A ver si me da un plano bueno la cámara. A ver, a ver, a ver. Yo debería estar por ahí. Por allí. Vale. Vamos a equiparnos el tirachinas, el vifida telugio. A ver. Este tiene que estar boleteando por ahí atrás. Por eso no le veo. ¿No? Sí, corre. Vale. Lo bajamos por aquí. Atentos a la bola de nieve. Aquí vamos una. A ver, ¿por dónde viene? Por aquí. A ver si desde aquí lo veo. Ese es... No, eso no es. El que yo digo tiene que estar por ahí arriba. Vale. Vale. Fuera. Eso. Ese cerita le viene. Que viene muy bien. ¡Uuah! Se ha volado en el nivel de milagro. Vale. Nuestro amigo tiene que estar por aquí. Vale. Con 4 impactos lo he tumbado. Vale. Vale. Ahí no puedo subir. No. Está justo ahí arriba. Vale. Vamos a colocarnos. Vale. A ver, ¿dónde estás boleteando? Que estás por ahí arriba. Dando vueltas. ¿Tiene que haber alguna posición? Vale. Mírame. Es ese. Sí, está ahí. Yo creo que con eso ya le he sueltado. Esto se podía empujar, ¿verdad? No. Parece que no empuja. Pero quizá con el helicóptero planeando pueda llegar. No. No voy a llegar ni loco. Y eso no se puede empujar. No. Vale. Pues tengo que buscar otra forma de subir ahí arriba. A ver. Quizá desde aquí. A ver. Espérate. Vale. Y desde aquí. No sé yo si con un salto. Ahí llego. Vale. Es que es la única forma, yo creo. A ver. Ah, bueno. Que leches. Puedo subirme allí. Desde allí, sí. Vale. Aquí puedo subirme. Eso es. Quieto. Ah, pues no. No llego. Ah, pensé yo que sí. Ah, pues sí. Mira. Sí, llego. Sí. Sí, llego. Sí. Uy, va. Ha encontrado golpe. Uy, qué cabrón. Se ha bajado corriendo y me ha dejado la bomba. ¿Dónde estás? A ver. Vosotros no toquéis las narices. No, no. El búho. Vaya, me he caído, tío. Por la puñeta de la cámara que se ha vuelto loca. El búho me lo tengo que quitar del medio porque si no va a estar dando por culo y no es plan. A ver, agarraré. No, vale. Tengo que calcular mejor el salto. Si antes he subido, así, así es como se sube. Vaya, hombre. Ahora me voy a tirar media hora para subir, ya verás. Vamos a ver. A ver, centro la cámara, que me está dando una posición horrible. Vale, genial. No ha subido porque no le da la gana. Ahora me voy a tirar aquí la vida, a ver. Es increíble. Qué cosa pasa. ¿Por qué cojones no te agarras ahora? Dios. Espérate. A lo mejor de aquí me va a ser más fácil. Nada. Es increíble. Antes lo conseguí la primera. Me he caído. ¿Por qué demonios no te agarras, condenado? Ahí. Condenado. A ver, mucho ojo con KS, eh. Puñetero búho. Es que la cámara es un horror, tío. Es un horror en este juego. No lo estáis viendo. A ver. Uh, quietecito, eh. Vamos a ver. Acá, mira. Condenado. A ver. Ahí estás. Y por aquí no vine, así que por aquí habrá alguno seguro. Efectivamente, hay uno. Vale, están los monos esos que están montados en esquí, ¿no? Por lo que veo. Aquí no hay nada más. Vale, pues... No es que me guste mucho la idea, pero bueno. Todo esto me lo veía que va a empoderarte. Y ya. Me quito de problemas. A ver. Fuera. A ver. Vale. Fuera. Ya le tenemos K1, ¿no? Ya le tenemos K1, ¿no? ¿Ya está? Ah, se ha movido, vale. ¡Eh! Condenado. Se ha metido ahí. Bueno, voy a quitarme los pingüinos. A ver. Vale, se tiran por el tobogán, ¿no? Vale. Vale, vente para acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Tengo que esperar que... Mira bien. Ahí. Perfecto. Uno menos. Jimmy. Ahí uno. Ahí. Vale. Voy a coger la moto. No es que me haga mucha gracia, porque ya sabéis que el control de los vehículos en este juego es un horror. Se vuelve loca, eh. Se vuelve loca. Vale. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los amigos monos... Perfecto Vamos a coger cositas Vale Ahí hay más monedas Sí, pero lo ponemos Mira, única uno aquí Vale, está justo arriba Hay que subir Vale, quizás desde aquí Buena colaboración de Bipochi Ahí, vale No, pero yo creo que se lo voy a hacer mucho mejor Lo voy a hacer mucho mejor con la moto Vamos a por la moto Por aquí no hay ninguno más Están todos arriba, se están avanzando con los esquís Vale Vamos a coger la moto Y me voy a subir Mira, ahí hay otro Vamos a por él A ver Vale, por lo que veo Se ha metido por aquí Y por aquí sale disparado hacia arriba Vale, vale Parece que solo tengo que esperar a que se lancen ellos Bueno, voy a ir para arriba yo Cuidado Bien, bien esquivado Mira, ahí tenemos uno Ahí va Cuidado Perfecto Otro menos Big Prooper A ver Ahí va Que no he visto la Mirad que ya le está saliendo un billo a la moto Mira, ahí está No, eso era un teléfono No sé si esperar a que se lancen ellos Bueno, vamos a ir a buscarlo Vamos a pasar pegado aquí a la derecha Vaya control que tienen los vehículos en este juego Vale, genial Me han caído Mira, ahí hay uno ¿Dónde estás? Ahí Cuidado Mierda Se me va ya Vale, se ha metido Vale Por aquí Vale Ahí veo una galleta Pero no he podido cogerla Porque ha saltado demasiado la moto Genial Bueno, cógelo Pues está bien, tío He vi el halcón Vale, queda uno Otro esquiador de estos Vale A ver Vale, está por esta zona La virgen La virgen Vale, por ahí Mirame Uf, este corre como el diablo Para cogerle va a ser difícil Voy a tener que usar la moto Si no, no lo cojo Venga Ya se ha montado ahí Genial Ni lo he visto venir Vale ¿Dónde está ahora nuestro amigo? Vale Claro, es que ellos lo que hacen es Se tiran por la rampa Y acaban en esos tubos Que le propulsan para arriba Mira, voy a aprovechar Para coger la galleta Esa de ahí Genial Los bolazos de nieve Me quedan una galleta entera ¿Eh? ¿Dónde está? Bueno, para que pase la bola Claro, es que continuamente Se está moviendo Este va a ser complicado Yo cogerle Si no tengo la moto Bueno, allí tengo otra moto Pero por no ir hasta ella A ver si le puedo coger Le pego un estacazo Y le bajo del esquí Vale, está aquí arriba Está justo aquí ¿Dónde estás, condenado? Vale, está saltando Ahora está abajo, ¿no? A ver qué hace Vale, sube ahí Ahí, ha salido disparado Vale Vale ¿Dónde, dónde, dónde ¿Dónde estás? Mire Vale, siempre repite La misma técnica, ¿no? Va a bajar hasta abajo el todo Vale, ahora se ha ido allí A ver Se está poniendo muy pesadito A ver Por aquí tienes que estar Al algún lado Mira Vale Este tengo que esperarle arriba Tengo que esperarle arriba Porque si no Está haciendo un nivel Que más me está costando Coger los monos Pero porque no dejan de moverse Por el rato ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde, dónde? Mira Mira que él ha venido O no sé por dónde ha venido Vale, para que pase la bola Se va a meter ahí, ¿no? Vale Y ahí sube ahí arriba Tengo que pillarle arriba Justo cuando sale del tubo ese Claro, es que se supone Que este nivel está hecho Más o menos Para que lo juegues con la moto A mí me ha reventado la moto Pues ahora Me está costando más Coger a los monos Vale Voy a seguir subiendo A ver La cámara ya me está bailando Con otro lado Vale El tubito llega hasta aquí arriba A ver Por aquí tiene que estar Nuestro amigo Vale Justo ahora Por aquí tiene que salir A algún lado A ver, a ver Mírale Ahí A ver si te cojo Perfecto Y te he aceptado ¡Conseguido! ¡Sipi! ¡Sí! Así se hace Muy bien Vamos a ver Por cierto Si me preguntáis Cuántos monos hay en el juego Pues en total Son 300 ¿Vale? Venga Vaya tal Aquí faltan solamente dos Vale Me detecta Por ahí Venga Ya he condenado Me ha lanzado un hueso Casi me da Desde la distancia Vale ¿Por dónde están Nuestros amigos? Por ahí ¿Por ahí? ¿Por ahí? A ver Eh, claro Tengo que subir Sí o sí Tengo que vivir Equiparme el tirachinas Pues me lo voy a equipar En... En la vía Eso En la helicia Vale Vale A ver A ver La barca Venga Vamos a sufrir A ver Eso es No A ver A ver A ver No te me pongas a dar vueltas Eso es Por ahí Ve Yo es que De verdad El tema De los controles De la barca O sea La moto de nieve Todavía Pero La barca Es que tiene un control Absurdo 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 Venga Vamos por aquí Sí, efectivamente Aquí está A ver ¿Qué tenemos ahí? Tirachinas ¿No? Que me voy a equipar Catapulta La llaman aquí Uno fuera Otro fuera Espérate No he disparado Lo que tiene que disparar Realmente Es que es el botón Vale Eso es Venga Saltito doble Tenemos un planeo Yo creo que con un salto doble Llegamos Pero bueno Un planeo más que nada Para asegurar el salto Vais a ver Que los últimos niveles Que son súper Plataformeros Muy muy puñeteros También Aprovecho para decirlo También Muy muy puñeteros Eh Voy a ponerme el coche aquí A ver No veo Absolutamente nada Vais a ver Vais a ver Vais a ver que los últimos niveles Que son súper Plataformeros Son complicados Pero por eso Ya digo Por el tema Sobre todo De De los saltos Que están muy justos Muy justos Y no es que este juego Tenga un control Digamos Asequible Para el tema De los saltos Bueno Uno fuera Mira Ahí están los dos monos Que me faltan Disparamos a ese Y ya está Suficiente ¿Dónde está nuestro amigo Que ha caído al agua? Allí No creo que lo he visto Voy a ocuparme A ver Y la X Perfecto Queda uno Es que era Jill Vale A ver ¿Dónde estás? Que te veamos Es uno Que tiene ¡Uf! Guantes de bolseo ¡Qué puñeteros son estos! ¿Dónde está? A ver A ver ¡Oh! Bueno Muy golpe Sí señor Bueno Eso Salto Y redo Así se hace Bueno No da tiempo A jugar algo rapidito Para despedir el capítulo ya Voy en azul Aquí quedan solo dos Aquí vamos Muy bien Vamos a ponernos el radar Porque el radar nos va a indicar Donde están los monos que nos faltan Aunque me haga una idea Fuera El radar me los quito del medio Que si no dan problemas Vale Eh A ver Me dice que por ahí Venga vamos Vale Mira hay uno allí Bien Tenía más esta galleta Aquí Hoy va Que bombazo me ha soltado este Ya Perfecto A ver Vale Vale El mono que nos queda Está allí Vale Que hay que hacerle salir con el plato Espérate Primero Y acabar con este de aquí Vale Lo que no sé Si abajo En el agua Habrá algo interesante Tengo un sufrequillo o algo Vamos a limpiar No hay friaña ni nada Vale Esto ya lo exploramos Con el sumo Y no sé si algo Os vais Vale Me voy a apriar vuelta Sube Coge la idea Vale Bueno yo creo que el que está dentro de la jaula esa o la cabaña como lo quieras llamar Desde aquí con el plato no debería caer Me voy a equipar ahí mismo Perfecto Coge la idea Así se hace Bueno bueno 290 monedas Bueno Vamos a darle un De cuantos Tacazos A ver si nos da algo interesante Varias monedas Vale Vale Bueno Esto luego lo enseñaré todo Hubo un chico Tal Un usuario Llamado Luke Que me pidió que Que si podía Enseñar Luego A los coleccionales En el último capítulo Le echaremos un vistazo A los minijugos también Bueno No sé si me pregunto por los minijugos Pero vamos En tal caso Vamos a Luego a última hora En el último episodio Le echaremos un vistazo Solo me salen ilustraciones Y monofábulas De esas Una galletita de esas De cookies Que me recupera toda la vida No vendría nada mal Todo esto lo pasamos rápido Puro vicio La maquinita esta De las bolas Venga vale No suelta galletas Ni para atrás Nada No suelta galletas Bueno Todo esto nos va Consiguiendo Completar los coleccionables O sea que no Vidas Está bien Cuando dejen de salir Los coleccionables Saldrán galletas Vidas Moneras Mira Ahí están Galletitas Bien 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 Un par de veces más Esto es mucho licio No nos debe quedar De las monofábulas Si hay unas ilustraciones No nos debe quedar mucho Que licio Le he cogido La maquinita esta Bueno suficiente Venga Ya no voy a dar más Lo hago ya fuera de cámara Bueno amigos Pues nada más Voy a hacer un guardado Eso sí Voy a hacer un guardado Voy a enseñaros el porcentaje De juego Que llevo Guardar Pues aquí mismo Por ejemplo Vuelvo a entrar Para verlo El porcentaje Llevaré como A ver Voy a dar 57% Todavía nos queda O sea que No penséis que ya Estamos terminando la serie Bueno Bueno por nada más amigos Aquí lo dejamos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Os mando un saludo Y ya sabéis Próximo episodio de Ipe Escape Seguimos a completar El 100% de los monos Un saludo Y nos vemos por el canal Cuidaos El 100% de los monos